Y ahora viene donde diga la verdad, donde la gente sea lo importante, que no contare si el Partido Popular. No a los destinos, en la Odea Madrid. No a los destinos, en la Odea Madrid. Acaba de empezar el conflicto de Telemadrid. Esta es una purga política destinada a garantizar el control informativo en una televisión pública. Los que hemos luchado contra la manipulación informativa desde hace nueve años, los que fuimos a denunciar a Bruselas, nos vamos por la ventana. Se quedan los que han entrado por el dedo de la dedocracia del Partido Popular. ¡Sin ver vueltas! ¡Sin ver vueltas! ¡Agua! ¡Sin ver vueltas! 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 Nos han preguntado que hasta dónde pensamos llegar y les hemos dicho que hasta el último aliento. Decirles claramente que lo que están haciendo es un delito y que lo van a pagar en los juzgados, con su propio patrimonio, que están iniciando, se van a presentar todo tipo de demandas, querellas criminales, denuncias penales y reclamaciones de daños y perjuicios, para que lo paguen con su patrimonio, que no nos vamos a cansar. Gracias.